Vecinos de Rosario redujeron a un ladrón atándolo con cables. El joven había intentado asaltar a una mujer, pero tuvo que escapar porque la víctima se defendió a golpes. Corrió tres cuadras, pero dos comerciantes lo interceptaron hasta que llegó la policía. ¿Viste cómo es todo esto? Si lo tocás, ¿por qué lo tocás? Si no lo tocás, llamamos a la policía que demoraba un montón. Teníamos miedo que se nos vaya y lo atamos.